Luego del empate un gol del partido que buscaba ubicar un equipo en el tercer puesto entre Bucaramanga y Caol González, llegó la definición de penas máximas que inició el onceno hincha del cuadro Leopardo. Veamos los cobros desde los 12 pasos. Luego de esta fase de tiro de pena máxima, Atlético Bucaramanga obtuvo la tercera casilla del torneo. En los actos de clausura, luego de entornar los signos de Colombia y Ocaña, el presidente del comité organizador, Mario Lobo, se dirigió a los presentes. Gracias muy especiales a los señores delegados que estuvieron a bien confiar en la junta directiva que se nombró a comienzos de este año. Pedirles también un poco de paciencia porque nosotros hubiésemos querido que hubiera salido todo muy, pero muy superior, pero creo que con lo que alcanzamos ahí hoy y con la ayuda de todos, creo que quedamos contentos. Del primero al cuarto puesto los equipos recibieron trofeo y la siguiente premiación en efectivo. El once deportivo campeón, un millón doscientos mil pesos. El subcampeón Provías EAT, un millón de pesos. Tercer puesto, Atlético Bucaramanga. Y cuarto lugar, Caol, novecientos mil pesos cada uno. El goleador Giovanni Arias de Caol y la valla menos vencida Gustavo Cañizares de Caol y Alberto Manzano de Provías, ciento veinticinco mil pesos cada uno. Del quinto al décimo lugar, seiscientos mil pesos para cada equipo.